Los días pasan, los sectores conflictivos para conductores y peatones continúan, los dos puntos en discordia bien conocidos, choques y el desorden vial constantes, cruce de barrio Boston, cruce Liceo Unesco, los semáforos siguen siendo una prioridad para la municipalidad de Pérez Celedón. Estos dos puntos tienen años de necesitar una intervención. Los conteos dejan claro que se ocupan y solo falta definir aspectos de la compra y lo más importante, quién pone la plata. En el tema de la parte, principalmente son dos puntos críticos que hemos hablado y que hemos identificado, el cruce de Boston y hacia el Unesco, son particularmente puntos que tienen que ver con rutas nacionales, o sea que deben ser atendidas por gobierno central, dicho de esa forma. No obstante, a pesar de eso, nosotros en otros momentos cuando hemos hecho inversión sobre semáforos, las hemos hecho como administración, no tenemos ninguna limitación, entonces estamos esperando a ver si efectivamente se puede concretar lo que es el convenio para el aporte que puede hacer el gobierno central de esos semáforos o bien que puedan ser asumidos por parte de la municipalidad. Lo cierto del caso es que según el jerarca del Ayuntamiento General Eño, lo importante es contar con los aparatos, ya sea que el dinero venga del gobierno central o que lo tenga que pagar el municipio. Ya con los semáforos comprados, la instalación sería más fácil. De igual forma, estamos en todas las condiciones. Dicho esto, quiere decir que si no se concretara alguna contribución o colaboración por parte del gobierno central, nosotros asumiríamos la compra de esos equipos. Yo creo que aquí lo central es eso. Ya teniendo los equipos, yo sé que a nivel de ingeniería de tránsito, a nivel de las autoridades del MOP, vamos a tener la colaboración para lo que es el tema de instalación, para lo que es el tema de programación. Entonces, en esta última parte del año esperamos concretar esa compra, raspar ahí lo último que tenga que ver con la parte presupuestaria y poder avanzar en ese tema. Y es que con este proyecto y la famosa oficina de turismo en Pérez Celedón, son algunos puntos que el gobierno local quiere formalizar lo más rápido posible. No solo eso, sino el tema de reordenamiento, que ya en muchas ocasiones hemos mencionado por acá, va de la mano. De hecho, esta próxima semana vamos a tener una sesión de trabajo importante con la Cámara de Comercio en dos temas, en dos sentidos. Uno, con el plan de reordenamiento, las propuestas y contrapropuestas que vamos a tener ahí, ya un borrador, un preliminar en cuanto a lo que es el ordenamiento de algunas de nuestras vías. Y otro, que tiene que ver con los avances de la Oficina de Información Turística, que Dios mediante, pues ya en este presupuesto precisamente van incorporados esos recursos para hacer una construcción bien bonita, bien moderna, acorde a nuestro parque y acorde a los que nos visitan. Mientras los semáforos llegan, lo mejor es la precaución.